Mi primer invitar de Jorge Nieto se encuentra con nosotros, ex ministro de defensa, también fundador del partido de buen gobierno. Señor Nieto, buenas noches, un gusto saludarlo. Buenas noches, gracias por la llamada. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Queríamos en un primer momento conversar respecto a esta norma de crimen organizado, la 3218, que todos desean que se derogue, porque no favorece a la ciudadanía. Eso ya lo hemos expuesto en varios escenarios y son varios gremios, desde el gremio empresarial hasta los gremios de trabajadores, todos coinciden en eso. Pero el día de hoy ha habido una limpieza o intentar pintar por fuera esta norma derogando algunas, o cambiando, haciendo modificaciones a algunos artículos. ¿Cuál sería su primera reacción, señor Nieto, al respecto? El Congreso, como ocurre desde hace ya varios meses, está absolutamente en contra de la ciudadanía. El consenso que rechaza la ley que usted ha mencionado es tan amplio como el rechazo que el propio Congreso tiene o que tiene el gobierno. Un gobierno que apenas alcanza el 4% de aprobación. Es decir, casi está en el margen de error. Por tanto, lo que estamos viendo en los hechos es esa distancia absoluta, la carencia absoluta de legitimidad. Y un Congreso que actúa como si tuviera todo el apoyo del mundo, y lo único que tiene a su favor es que son los elegidos en una elección de cuyos resultados por la vida de la legitimidad ya estamos muy, muy lejos. Por tanto, este hecho grafica esa situación. Por otro lado, cuando uno escucha en el debate las intervenciones que hacen los congresistas, no hay nadie, pero nadie, que defienda alguna de las bondades de esa ley que han aprobado supuestamente porque las tiene. Por tanto, no se ve en la argumentación de los congresistas nada que pueda generar algún tipo de consenso o de aquiescencia de la población que no sea lo que todos sabemos. Ha sido una ley que se ha dado para beneficiar a los líderes políticos de los partidos coaligados en el Congreso que tienen dificultades con la justicia y por extensión, por extensión, se ha terminado facilitándole la vida a los delincuentes y a los criminales. Basta ver quiénes son los que se han acogido desde el día siguiente de que la ley fue aprobada, quienes han buscado acogerse a esa ley. Para empezar, los hermanos Serrón. Pero adicionalmente, el juez Inostrosa, que desde Bélgica o desde algún lugar de Europa, también ha presentado un recurso en esa dirección. Y no tengo todavía la lista, pero varios de los líderes políticos y de los abogados que aparecen opinando en la televisión como si fueran opiniones neutrales, también se han acogido o están intentando acogerse a esa ley. Esa ley, aun cuando fuera derogada, ya tendrá consecuencias, porque los acusados en los términos en los que la ley anterior obligaba a un mayor rigor en la acción de la justicia, hoy, solo por el hecho de que la ley fue aprobada, ya tendrán la posibilidad de acogerse a sus beneficios, aun si fuera derogada. Por tanto, ya los beneficiarios más rápidos y más listos de esa ley ya han hecho uso de ella y lo que estamos viendo ahora es el rechazo de la ciudad, no solamente de los transportistas, también de miles de comerciantes, miles de señoras que trabajan en los mercados, que tienen pequeños negocios, que tienen pequeños puestos de venta de comida y que están recibiendo el chantaje de estos fascinerosos que tienen a maltraer a la población. Hoy día, el principal sentimiento que expresan quienes están sufriendo en todo el país la amenaza de los chantajistas y de los extorsionadores es miedo. Y ese miedo es el que los hace salir a la calle. Y la respuesta del gobierno, en vez de acoger esa fuerza y tomarla como un impulso para que se produzcan correcciones en materia de seguridad pública y en materia legislativa, lo que ha hecho es condenarla. Les han dicho informales, han insinuado que son terrucos, le han encontrado a alguno de sus líderes que está militando en el partido de Antauro Humala, es decir, han pretendido descalificar la movilización de la gente. Cuando todos sabemos, es gente trabajadora que gana el sustento de sus familias día con día, desde muy temprano hasta muy tarde. Y sin embargo, frente a esta población, este gobierno de 4% y este Congreso de 5% han tomado una política de rechazo y hostilidad. Y hemos visto en televisión el comportamiento de varios de los congresistas increpando y maltratando a los dirigentes de los transportistas y a los dirigentes de otras asociaciones ciudadanas que han ido al Congreso a expresar su punto de vista. De modo que, mal, lo que ha ocurrido día en el Congreso, mal. Pero aunque hubieran revertido la ley, ya la ley ha cumplido los propósitos para los cuales fue creada. Y los políticos que estaban acusados del crimen organizado, hoy día ya están exonerados de ese cargo. Efectivamente. Sin embargo, ha habido jueces, magistrados, que se han opuesto a esta norma. Han dicho, no la voy a aplicar, no es correcto que lo aplique porque tiene nombre propio, como el señor Carguancho, el juez. Pero se abrirá el proceso judicial. Exacto. Irán a una nueva instancia. Ya el daño está hecho, Carlos. El daño ya está hecho. Pero eso ratifica lo que usted está diciendo, ¿no? Que esta norma dada en el Congreso ha sido para favorecer a los que están allí representados en este partido. No les interesó que esto indirectamente iba a beneficiar finalmente a los delincuentes, a los criminales que nos asesinan, nos matan, nos extorsionan. No les interesó eso. Lo que ellos han pensado es, ¿cómo doy una norma para poder salir de este aprieto judicial? ¿Cómo la apruebo, la doy para poder salir y estar libre, aunque maten a decenas de personas? Esa ha sido toda la motivación de los congresistas. Y esto es cristalino, está clarísimo en el comportamiento de los actores en relación al poder judicial. Y pasa lo mismo con las tareas que la presidenta de la República le ha encargado al ministro del Interior. Ver al coronel Colchado no es precisamente un santo de mi devoción, pero ver al coronel Colchado, un hombre experto en investigaciones policiales, cuidando un puente, es un mensaje clarísimo a los policías honestos que existen, y muchos, en nuestra Policía Nacional. Y es un mensaje clarísimo a los policías corruptos, a los cuales fortalecen y premian. Por tanto, colocar de una manera humillante a un coronel experto en investigaciones a cuidar un puente, es un mensaje. No es solamente una sanción o una ubicación desprevenida de un funcionario público. Es un mensaje, mensaje a los honestos, esto te pasa si investigas a quienes tenemos el poder, y mensaje a los deshonestos, tú serás protegido y siga haciendo lo que estás haciendo, porque nosotros tenemos el poder. Por tanto, es claro que lo que está ocurriendo no tiene nada que ver con el esfuerzo, con el interés por combatir la criminalidad y la delincuencia. Señor Nieto. Llevamos 19 días, más o menos 19, 20 días, de estado de emergencia en algunos distritos de Lima. ¿Cuál es el resultado? Más de 23 o 24 muertos, más de un muerto por 10. Ustedes en Trujillo saben claramente lo que significan los estados de emergencia. 25 estados de emergencia. Ustedes han tenido 6, 7 u 8 estados de emergencia. El último, en patás, con la presencia de las Fuerzas Armadas. Por tanto, saben que son inútiles y que este tipo de acciones criminales no se enfrentan con la potencia de guerra de nuestras Fuerzas Armadas, que se necesita investigación, se necesita instrumentos sanos. Sana la policía, sana la fiscalía, sano el Poder Judicial y sano el INPE, porque muchos de estos chantajes y de estas distorsiones salen de los penales. Como usted bien lo dice, estados de emergencia, que lo están viviendo ahorita Lima, pero que acá en Trujillo no han funcionado. Por lo tanto, yo digo todas las noches acá que hablamos del tema. El gobierno está mintiendo al país con estos estados de emergencia y está llevándonos a que nos desangremos. Así de simple. Pero también anuncia, y cuidado con esto, señor Nieto, porque coincide con lo que acaba de decir, el gobierno anuncia que van a salir los militares. Y el primer dice, cuidado, porque si no da resultado, estado de excepción. Estado de excepción. Ahí sí ya se pierden todas las garantías constitucionales y pobre de ti se sales a protestar, porque hay un estado de excepción. Ahí sí todos, todos perdemos los derechos. Entonces, ¿cómo toma usted este anuncio de querer sacar a los militares, de insistir en esto, y de un probable estado de excepción como ya lo ha adelantado el señor Gustavo Adriancen? Mire, el gobierno en realidad y el premier y la propia presidenta no saben qué hacer. Y están inventando medidas desesperadas para tratar de darle algo efectista, no efectivo, efectista, a una población que está desesperada y arrinconada por el miedo. Por tanto, lo que están diciendo son cosas que no tienen ningún sentido. México, en su lucha contra el crimen organizado, desde el año 2007, es decir, hace 17 años, desplegó prácticamente el 60% de sus fuerzas armadas en todo el territorio nacional. 17 años después, ¿cuál es el resultado? El negocio de los carteles de la droga sigue intacto, han caído algunos capos que han sido sustituidos por otros capos, algunos muchas veces más sanguinarios, que mantienen no solamente el negocio del tráfico de las drogas, sino también los múltiples negocios criminales que se asocian al tráfico de las drogas. Y al mismo tiempo, hay 500 mil, mire usted la cifra, medio millón, casi medio millón de mexicanos muertos. Y más de 100 mil mexicanos desaparecidos. Y sin embargo, el negocio criminal sigue hoyante. Por tanto, no es una solución. Las Fuerzas Armadas no están preparadas para combatir la criminalidad y no están preparadas para tareas de orden interno. Lo vimos en la crisis social de diciembre del 2022 y enero del 2023. Las Fuerzas Armadas osciló entre matar, como ocurrió, 49 ciudadanos muertos, la mayoría de los cuales fueron muertos con balas de uso militar o policial por encima de la cintura, es decir, recibieron balas a matar. Y morir. Seis soldados nuestros, seis muchachos nuestros, murieron por evitar responder con sus armas de reglamento a una población que los hostilizaba. E intentaron atravesar un río en el cual murieron ahogados. ¿Por qué oscilaron entre matar o morir? Porque en el medio, que es el tema de la seguridad ciudadana, de la aplicación graduada de la fuerza, no están preparados para eso. Y no ha habido desde entonces para acá un nivel de preparación o de habituallamiento o de compra de materiales y de equipos para que cumplan esas tareas, porque además no son sus tareas. Nos están pidiendo las Fuerzas Armadas 3.500 millones de dólares para comprar dos escuadras de aviones de caza. Esa es su tarea. Pero nosotros las debilitamos colocándolas en tareas que no son las suyas y que vamos a terminar finalmente lamentando su actuación. Usted está en Trujillo, ustedes están más cerca que yo de Patás. Las Fuerzas Armadas estuvieron a cargo de la seguridad interna en la crisis de las minas y de los asaltos y de las muertes que hubieron en esa provincia. ¿Mejoró la situación? Sigue igual o peor, con fosas de cadáveres, con fosas comunes, siguen derribando torres de alta tensión, siguen matando a trabajadores. ¿De qué sirvió las Fuerzas Armadas? Porque la naturaleza, Carlos, la naturaleza del problema reclama otro tipo de acción. Y eso me parece que es fundamental entender. Si no lo entendemos, el gobierno seguirá dando palos de ciego. Hoy están tratando de lanzar fuegos de artificio. ¿Cómo hago algo? ¿Cómo digo algo que haga que parezca que estoy haciendo algo efectivo contra la seguridad pública? Que parezca. Ahí aparece Iván Quispe Palomino. Ahí aparece Iván Quispe Palomino. Capturamos a un cabecilla terrorista. Iván Quispe Palomino. Lo hemos detenido. Llamamos a la radio, sacamos, anunciamos. Al final, ¿de qué se trató? Que no tenía DNI. Es tan simple como eso. Pero no solamente eso, Carlos, sino que esa persona, por los Quispe Palomino que operan en el BRAIN, y que ya no son senderos luminosos, son parte de las bandas de narcotraficantes que operan en esa zona. Son servicios, le dan servicio a las bandas de narcotraficantes de protección y de traslado y cubertura de los traslados de droga. Pero los Quispe Palomino, de esta familia de la cual es el detenido, lo consideran un traidor a esta persona que fue detenida hace varios años, que cumplió sentencia, y que luego fue colaborador de las fuerzas del orden. Por tanto, ellos lo declararon un traidor. Supongo que no lo han asesinado porque son hermanos, pues. Pero es parte de estos fuegos de artificio. Algo tenemos que hacer para poder decirle a la población, oye, sí, estamos haciendo, pero la realidad es dura y consistente. 19, 20 días de estado de emergencia y 23, 24 muertos. El último el día de hoy. El último el día de hoy. Por tanto, 24 muertos, más de un muerto por día. Esa es la realidad. ¿Qué hacer, señor Jorge Nieto? ¿Qué le queda a la ciudadanía? Porque esperar algo del gobierno, de este congreso, no hay forma. Entonces, ¿cómo tiene que actuar la sociedad civil? Los gremios transportistas están coordinando con otros un paro nacional. Yo creo que lo que hay que hacer es apoyar consistentemente ese paro nacional. Salir pacíficamente en protesta por la situación. Los que están con miedo de morir y a los que están matando le están diciendo al gobierno, al congreso, al estado, oye, cumple la tarea primigenia para la cual se construyó el estado. Proteger la vida de los habitantes de una sociedad determinada. Mantener la paz para que todos podamos trabajar y poder conquistar nuestro futuro y nuestra prosperidad. Solo piden lo más elemental. Garantízame mi vida y garantízame la paz. Y a ellos que están pidiendo estas demandas tan elementales, se les responde del modo grotesco y malcriado con que algunos les han respondido pensando no que son congresistas, sino que son señores gamonales. Por tanto, hay que apoyar la protesta de la población a ver si a través de esa manera logramos que el gobierno y el congreso hagan lo que tienen que hacer. En cuanto a la presidenta, yo no entiendo cómo es que no se da cuenta de que la situación con las medidas que están tomando no está teniendo ningún punto de apoyo. Y le sugieren cosas como las de declarar un estado ya no de emergencia, sino de suspensión total de garantías para que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la situación del país. Yo me pregunto, ¿vamos a recibir a los mandatarios de la reunión de la APEC, que es dentro de muy pocos días, con un país en una situación socialmente convulsa y con un estado de excepción que es claramente una muestra de la incompetencia y de la incapacidad en el manejo del Estado? ¿Con qué confianza los presidentes y los empresarios que vengan al Perú y que lo ven con magníficos ojos porque no nosotros? La geografía nos ha dado una ubicación excepcional dado los cambios geoeconómicos en el mundo. ¿Con qué tranquilidad y con qué confianza van a planificar y potenciar las inversiones que eventualmente con un gobierno que le dé rumbo al país estarían llegando y tendríamos un crecimiento a tambor batiente por tasas por encima del 5 o 6 por ciento? Pero con un gobierno tan incompetente con esto para lograr la tarea elemental que le pedimos al Estado, ¿con qué confianza van a venir? Queremos recibir a los presidentes de la PEC los que vengan porque muchos ya deben estar pensando dos veces si vienen o no. Por tanto, a los que vengan los vamos a recibir con un Estado de excepción? ¿Los vamos a recibir con las Fuerzas Armadas en la calle? Somos una democracia de Fuerzas Armadas en la calle y de población movilizándose y convulsa para poder pedir la cosa más elemental. Garantízame la vida, garantízame la paz. No, no, no. Muy mal. Ya la presidenta tendría que darse cuenta que tiene que ajustar su gabinete, que tiene que cambiar varios ministros, empezando por el interior. Algunos dicen ¿cómo lo vamos a cambiar a 15 días de la PEC? Precisamente por eso. Porque están teniendo una incompetencia total. No nos garantizan ni paz ni tranquilidad para que los mandatarios extranjeros vengan. Y adicionalmente a eso, a los problemas internos que tenemos, en una reunión internacional de esa magnitud, se activan las posibilidades del terrorismo internacional. Efectivamente. Por tanto, necesitamos que nuestras fuerzas del orden, nuestro mando, tanto en interior como en defensa, tenga todas las capacidades para poder cumplir bien la tarea y hacer una magnífica reunión de la PEC y recibir con toda la seguridad a los mandatarios extranjeros y a los empresarios que vengan buscando oportunidades de inversión en el Perú. Y creo que esto que tenemos hoy día como gobierno, y claro, señaladamente lo que tenemos como Congreso, no garantiza eso de ninguna manera. Qué lástima, qué lástima. Pero aprender a elegir, señores, aprender a elegir. Una frase que estamos diciendo aquí continuamente, ahorita no sabemos por quién votar, no sabemos por quién votar, nos quedan todavía algunos meses, van a salir nuevos rostros, no sabemos por quién votar, pero lo que sí sabemos es por quién no votar. Eso lo tenemos que tener seguro desde hoy, saber por quién no debemos votar. ¿Correcto? De ahí decidiremos quién podría ser nuestras nuevas autoridades. Señor Jorge Niedo, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y nada pues, a seguir de alguna manera pues, dándole seguimiento a todas estas acciones negativas del gobierno para que como sociedad civil y en todo caso también su partido del buen gobierno sigan de alguna manera poniendo los puntos sobre las CIS. Nosotros, Carlos, muchas gracias por la llamada, lo seguiremos haciendo, siempre es un gusto conversar con usted y conversar con la audiencia que usted tiene en la región de la libertad y en el norte del país y hacerle una reiteración al llamado que usted acaba de hacer, a mis compatriotas, a los ciudadanos, a las ciudadanas, ni un voto a los partidos que son los responsables de este desastre, tanto el gobierno como esa coalición que existe en el Congreso que incluye a Fuerza Popular, a Alianza para el Progreso, a Somos Perú, a Podemos, a Perú Libre, ni un voto a los partidos que están hoy día en el Congreso. Ellos son los responsables de esta situación y así como un día Cristo hizo un llamado a expulsar a los mercaderes del templo, nosotros tenemos que hacer un llamado para expulsar de la política y de los espacios institucionales de la política a los que representan, no a los ciudadanos, sino a los criminales. Así tiene que ser. Señor Jorge Nieto, siempre un gusto conversar con usted y nada, un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Hasta otro momento. Jorge Nieto estuvo con nosotros, ex ministro de Defensa y también fundador del Partido del Buen Gobierno. Nos vamos.